Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fecho Channel, bienvenidos a Pro Evolution Soccer 2016 Bienvenidos a un nuevo episodio de si te he visto o no me acuerdo, la serie que consiste en jugar divisiones online haciendo una base de jugadores, bolas de bronce y bolas blancas y utilizando todos los demás jugadores que nos lleguen pero vendiéndolos según cumplan los 10 partidos del contrato Hoy toca despedirse de otro que va a ser Satsa, a Inzaghi lo vamos a renovar, yo creo que sí porque tengo bastantes GPs así que vamos a poder despedir a Satsa, vamos a ir por aquí y a venderlo, gracias por tu trabajo por cierto que estaba mirando antes, esto es rarísimo, pero bueno, voy a venderlo primero ahora estaréis viendo en cuanto lo venda, en los 1020 GPs, estaréis viendo el registro con Satsa incluido que tiene 12 partidos, ¿por qué tiene 12 partidos? Pues la verdad que no lo sé será porque lo he puesto, yo que sé, en descansos o algo así, no, no, porque en teoría no debería sumar partidos pero bueno, tiene 12, yo no sé muy bien el motivo vamos, yo no lo he renovado, además que cómo lo voy a renovar si habéis visto todos los partidos que he jugado y además que por dos partidos no se puede renovar, así que bueno, un poquillo raro no pasa nada, ya seguramente ahora mismo, como soy bastante tonto, no me estaré dando cuenta de algún detalle que me diréis en los comentarios del por qué lleva 12 partidos en vez de 10 pero bueno, lo vamos a dejar ahí, bueno, vamos a renovar a Inzaghi también el problema que tengo con Inzaghi, que me gustaría poner el registro, de hecho no sé si lo estaréis viendo ya vamos a renovarlo, es que claro, Inzaghi tiene estadísticas anteriores entonces mirar un poco cuántas lleva ahora desde que empecé esta serie pues es un poco complicado, pero bueno, no sé si lo habré hecho o no porque es repasar cada vídeo, cada gol, cada asistencia, es difícil, es difícil entonces quizá Pipo Inzaghi, pues no sé, vamos a ver cómo lo puedo hacer bueno, renovado queda Inzaghi y bueno, vamos a reestructurar un poco el equipo porque tenemos ahora mismo un espíritu de 80, ya os digo que tengo Dineraco para abrir así que a ver, vamos a poner a alguien estándar por aquí mira, ya nos coge 86 con Mena, de hecho así, no, así perdemos y vamos a poner a alguien en el banquillo y después vemos a quién fichamos y a quién no interesante, sería alguien para la zona de ataque, 59, como que no bueno, no gana, hostia, hostia, hostia que sí vamos a meter a Eder Luiz, Eder Luiz con 88, ya con este equipo yo ya estoy contento y os lo digo, estoy súper contento porque sin hacer ningún fichaje y despidiendo a un jugador que llevaba, bueno en teoría 10, pero marca 12 partidos a lo mejor es que lo he mirado yo mal, bueno da igual, lo estaréis viendo ahí bien corregido pues ya tenemos 88, o sea que ahora solo nos falta pues mirar realmente que necesitamos en principio, bueno, Gardos esta cesión va muy bien, sí que portero, el problema es que tenemos portero pero fijaos que nos baja 3 puntitos, lateral izquierdo donde tenemos a Zarabi, que de momento bueno, vamos a decir que cumple, más que nada porque no tenemos otro y porque es una bola de bronce que espero que dure bastante y que, y bueno y que pueda subir un poco el espíritu, ¿no? pues quizá, quizá, quizá os diría que quizás el lateral izquierdo no me venga mal y alguien por la izquierda, ¿no? me habéis dicho que pusiese a Kovacic de medio centro y a Gese por la banda bueno, sí, el problema es que pierdo a Thiago, porque yo a Afonso perdemos la puta es que pierdo a un jugador de 83, ¿eh? aquí con 87 bueno, en principio vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo así vale, y vamos a ver si nos llega algún jugador mejor que nos pueda dar un poquito más de espíritu lo primero que vamos a hacer, como siempre, es abrir al que tenemos aquí estándar la idea de Emiliano, un suscriptor que escribe mucho, da buenas ideas, la verdad me dijo que, ¿por qué no me quedaba con los jugadores que me dicen gratis? ya lo había comentado, de momento no lo voy a hacer, de momento no lo voy a hacer pero es una idea muy buena y luego me ha dado una idea buenísima, que esta sí que la voy a aplicar que es, cada ascenso que consiga, que yo no sé si serán muchos o pocos me imagino que descenderé y demás con lo cual alguna vez ascenderé ese ticket de renovación que me dan poder utilizarlo con quien quiera es una idea cojonuda y la aplico, ¿eh? esa la cojo para que lo sepáis ya, bueno, vamos a abrir el primero para no alargarlo más y, venga, habilidad vamos a ver lo que me sale, un poco expectante no sé muy bien lo que quiero, si os digo la verdad por lo más general espíritu, pero pero, color de bola pues hombre, pues hombre, bola blanca pues no bola blanca y portero, macho bueno, Young australiano de Brisbane Road bueno, nada vamos a meter los miembros de de MyClub y vamos a seguir abriendo porque tenemos 40.000 GPs no me voy a gastar los 40.000, ¿vale? no me voy a gastar los 40.000 me voy a guardar 10.000 ¿por qué? porque el entrenador me va a, voy a tener que renovarlo en este episodio seguro, y yo no sé cuándo me va a costar de momento me va bien con él entonces, en principio me voy a guardar 10.000 así que vamos a abrir 3 he estado mirando un poquito a ver, en American ¿qué tenemos aquí? son 113 jugadores puede tocar cosas muy muy interesantes aquí hay 113 y en UEFA aquí tenemos habrá más, me imagino 321 cosas muy interesantes también pero más y luego tenemos esta opción que, vamos a ver que son 187 y nos garantiza bola negra, ¿no? sí, nos garantiza bola negra bueno, pues vamos a a gastar uno aquí seguro vamos a gastar uno aquí en busca, como siempre de ese espíritu perdido bueno, buscamos a ver si podemos subir un puntito nuestro récord es 88 ahora mismo estamos en 87 aunque puedo estar en 88 pero hemos mejorado la calidad del equipo vale, magia no, no hay magia Calveras no, no, no es Calveras es Blazikowski Blazikowski iba a decir Wydetti pero no, no, no Blazikowski bueno polaco de la Fiore sí señor bueno, 30 años vamos a ver un poquito como encaja Blazikowski si estoy mirando y de un lateral, ¿eh? puede ser interesante vamos a ver vamos a añadir a miembros de MyClub y vamos a ver como encaja lo vamos a meter directamente luego le miraremos vamos a hacer los otros dos que nos faltan y bueno pues ahora ya tenemos que hemos gastado ya el de la bola negra seguro y bueno pues vamos a mirar yo creo que aquí hay menos, ¿no? que habíamos dicho 113, creo sí vamos a ir vamos a ir ahí para encima está Messi que luego los tengo que despedir ¿sabes? pero bueno por lo menos tenernos un tiempo vale pagamos 10.000 también y bueno aquí me da igual os juro por Dios que me bueno, igual no pero que me salga una bola dorada mira, me salgo una negra perfecto pero no me hubiese cabreado para nada magia no hay magia y tenemos aquí a Viglia bueno argentino de la Lazio medio centro defensivo si encaja bien es fichaje cojonudo os digo si encaja bien es fichaje cojonudo y vamos con el último me quedan 20.000 sí vamos con el último y voy a ir a a la Euro sí, me da igual vamos a ir a la Euro me da igual que me toquen bolas doradas o no lo que quiero es variedad también que para eso estoy haciendo la serie y vamos a ver que nos toca aquí de Europa nos ha tocado Blasikovsky antes pues no puede ser yo que sé David Silva ¿no? así alguien mediocre ¿eh? joder si me tocas de Silva la bola doradita bueno a ver zurdo tenemos aquí a no reconozco Alibect rumano SP75 bueno pues todo aquí es mirar el espíritu vamos allá nos guardamos los 10.000 para lo que pueda pasar y ahora enseguida vamos a jugar un partidito pero antes vamos a ajustar un poco la plantilla la alineación para ver si tenemos un pelito de suerte y podemos irnos con 88 y si puede ser ya con 89 ya la re hostia así que empezamos por lo que nos ha salido que es Blasikovsky vamos a ver bueno nos quedaríamos igual lo vamos a convocar sí señor pero nos quedaríamos igual con Blasikovsky y con buf y con con Biglia nos quedamos exactamente igual lo vamos a convocar también pero con Biglia nos quedamos igual 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 así que pues yo creo que yo creo que el asunto es ahora mismo el jugarme la bueno o nos mantenemos con 87 o metemos a yo a Afonso para volver a tener 88 puede ser una tontería pero de verdad que vamos a convocarlo por 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 este señor por Augusto Fernández tengo mucho medio centro y solo tengo dos para arriba vamos a meter otro para arriba ah que tenemos aquí otro fichaje que no me he dado cuenta es Alibet lo vamos a meter por 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 Biglia ¿no? sí vamos a meter por Biglia y aquí nada nos baja muchísimo Alibet nos baja muchísimo pero nos lo llevamos por si acaso entonces el tema sería este si si yo me lo voy a llevar a yo a Afonso que igual estoy blasfemando pero me lo voy a llevar me lo voy a llevar porque yo quiero competir con el espíritu al máximo puede ser una chorrada lo sé vamos a a refrescar un poco plantilla con Bale vamos a recuperar la resistencia que nos han dado 10 esta semana así que pues yo creo que podemos y yo creo que ninguno más Zarabi venga Zarabi también y ninguno más porque luego tengo cambios ya y hay que ir cambiando la gente y demás así que así que vamos allá nos vamos a ir con Ochoa con Gardos con Jiménez Zarabi González por la derecha Kovacic Joao Afonso luego Gese Inzaghi de Luis y Gareth Bale gente que pueda que pueda tener que ser renovada no hay ninguno no hay ninguno así que nos vamos directamente al partido esto pinta bien así que vamos allá vamos a un partido por un partido de divisiones online vamos a seguir buscar rápido también que esa es otra difícil que buscar rápido bastante difícil nos quedan 5 partidos y os digo que la división para mí sigue importando poco pero pero bueno a mí lo que me importa es el la competitividad hacer buenos partidos y y pasarlo bien también por supuesto bueno tenemos rival tenemos rival de 520 puntos creo de valoración lo he visto antes de refilón vamos a ver porque tiene a Neymar ya vamos a ponernos de blanco bien no de blanco muy bien el estadio lo elige él de momento megasombras veo por ahí así que de lujo y vamos a ver que tiene hostia ya 99 de espíritu y con Neymar arriba Uche Vargas Gareth Bale el otro Vargas no el otro Vargas no es el mismo coño Diarrá Balmón Alavá Maidana Luchini Rafael y Moyá y Banquillo bueno tiene abierto sí que tiene abierto por ahí pero luego tiene jugadores así un poco flojeras bueno prueba de fuego bueno vamos allá prueba de fuego prueba de fuego como decía antes porque bueno aquí ya se ve si realmente yo creo que como máximo voy a tener tres puntitos más de de espíritu como de manera digamos habitual vale buen robo vamos ese balón no pasa tío buena presión tomala otra pipo y no llega la línea va un poquillo de aquella manera ya os lo digo bien González vamos con el de Ruiz jugamos ahí bueno no va bien la línea aún así este es el problema este es el problema bueno 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 no estaba bien situado y Ochoa pues la ha parado bien pero el problema es este no pasa el hueco ya me van a superar en velocidad y luego el espíritu cualquier cosa que haya al choque y demás Jiménez como así tío no puede pasar eso lo he dicho vamos a ver si si podemos llevar un poco el partido a nuestro terreno y vamos a ver si la conexión pues nos permite jugar al menos ahora lo está permitiendo no va bien ya os lo digo ojo al pasecito bien tapado por Jiménez vale se ha equivocado la parada de Ochoa es de es un poco floja tío no sé va como muy en medio no me veo bien o sea me veo perdiendo el partido no he empezado mal Zarabi grandioso eso no puede ser eso no puede ser va a ser saque de puerta porque el tiro es una maldita basura pero no puede pasar eso porque yo lo estoy dando muchas veces para para despejar de momento no ahí está el gol no lo saco Ochoa pero pero que hacéis madre mía madre de dios ahora ya estoy estoy haciendo ya cosas que no me gustan vale el balón pasa podemos prorrogar pero que haces tío he tenido mucha suerte mete mete ahí yo no sé si es la línea o que es tío pero es para cabrearse muchísimo es para cabrearse pero mucho porque ahí que sé es como que dice que no que no que no voy bueno y aquí ya el el festival del humor así pasa la pelota sí aquí me confundo uff si habéis escuchado botón efectivamente era botón y no ha dado el pase vaya voy a intentar recortar no que por favor por favor por favor de verdad es partido para cabrearse es partido para cabrearse yo estoy mereciendo perderlo está claro está claro él me supera en muchas cosas pero eso no eso de que mis jugadores se queden parados lo de Gese antes estoy rezando para que para que se pase llegue llega y Gese no hacen una puta mierda nos llevamos con Bale hacia el área el problema es que me veo superado en defensa que eso parece claro parece claro pero en ataque no me veo mal Koasic Zarabi vamos a pegarle ahí hostia 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 tú hostia doble ocasión ahora que chutazo de Zarabi que la recupera el tío de nuevo vamos a tocar tranquilamente y vamos a meter un balón ahí y a ponerla que bonito no estoy teniendo hostia uff como está el caza goles sin zag si señor si señor uff va a sonar muy mal esto pero creo que es merecido entre que me saca un cd espíritu que tiene a Neymar que tiene ahí velocípedos en ataque y eso de Gese que me ha cabreado mucho lo de Gese creo que que es empate merecido vamos a decirlo así salimos con Jiménez eh haciendo mierda vale uff entre entre Kovacic y Ochoa que cagada he hecho con Jiménez que cagada he hecho con Jiménez tío no 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 uff si señor Zarabi dios Zarabi capitán eh lo está pidiendo ya para mí lo está pidiendo con Gese Gese eh tío de verdad no está Eder Luis ¿no? que le doy de primero otra vez tío bien para Ochoa le doy de primera vale vale y no la pasa tío pero de primera más pero con mucho tiempo eh tócala tócala no Kovacic creo que creo que creo que he hecho bien al ponerla bien Kovacic vamos penalti no corner me ha quitado el balón por los pelos eh decía yo que ahí con Bale yo creo que él no se esperaba que la pusiese de primera estaba esperando que me metiese en el área vamos a llamar de nuevo y que Bale estaría bien que rematase de nuevo como está Zarabi motivadísimo bueno ahora tengo que centrarme me está costando algo muchísimo muchísimo que es sacar la pelota desde atrás me está costando muchísimo estoy un poco comedido a la hora de dar patadones y creo que no tengo que estarlo porque porque un patadón bien dado en en un momento concreto la jugada no es mala Bale giramos con Eder Luis mira luego mira Gese lo falla Gese me cago en la puta en la última jugada ya os digo he tenido un pelito de suerte en el remate porque yo remato de primeras el controla yo creo que si remato de primeras es peor pero ya que controlas ya que después tiras apuerta macho apuerta un rechace o algo bueno pues ahí está mucha posesión mucha más posesión que él y al final he igualado las las estadísticas que han comenzado un poquito pues lo que os decía él me ha empezado ganando y creo que merecía ganar ahora mete a Vieto madre mía madre mía madre mía madre mía a ver cansancio como ando bueno vamos a más o menos a ver si le da ya enseguida para comenzar no sé si está haciendo algo más de momento Vieto por Uche nada más no ha gustado nada más vamos a darle a ver si no tarda mucho y bueno a ver me está gustando mucho la primera mitad creo que a partir del minuto 20 más o menos mi rendimiento ha mejorado muchísimo uff y tanto vamos Zarabi no hay con Zarabi hay con Zarabi esas mierdas no puedo hacer bien Jiménez Jiménez bueno Jimenazo joder había que probar había que probar que chorrada que voy a hacer colega Jiménez enorme yo Afonso no puedes tardar mucho Joao si puede si puede tardar incluso yo creo que puedes tardar hasta más bien González está un poquito lento vamos Bale si señor y mira que baloncito uff si pasa vale vale calma calma aguanta de Luis que la de banda ahora salimos con Bale magamos ojalpase es bueno es muy bueno ese apoyo que hace es ese eso es lo que tengo que hacer y más con el Zarabi y más con el Zarabi Pipo tío bien Inzaghi G6 se ha quedado un poquito que no del pase a banda correcto vamos ahí vamos a tocar no ya se anticipan ahí ya lo que no entiendo es lo de Ochoa lo de Ochoa yo me flipa lo estoy sacando lo mejor de todo es que es que lo estoy sacando no podemos irnos con Bale no bien suelo fantástico como lo se le ha quitado ahí y vamos a ver si hacemos algún cambio a ver creo que lo de Ochoa es un poco también la línea que yo a lo mejor aprieto el botón cuando la línea no responde y no sale pero lo estoy sacando a saco a ver que podemos hacer G6 un poquito cansado Kovacic un poquito cansado pero me está fallando yo a Afonso así que vamos a meter aquí a Thiago que perdemos poquito Thiago Kovacic o Thiago vamos a meter a Kovacic así y vamos a ir así pese a que Kovacic está más cansado me da igual pero estoy notando que yo a Afonso me tarda mucho en dar los pases y no me los da bien es un es un jugador mucho más flojo vale se gira bien Ochoa vamos a Daraby la salida era muy buena pero no ha salido me está me está embotellando ya viene de Ruiz fantástico vamos aquí vamos Thiago que estás fresco vamos ahí perfecto y vamos a meter un baloncito no, no pasan eh bien Bale tócala vale no está mal eh no está nada mal hostia la que se ha jugado le ha salido de puta madre eh vale vale Thiago está bien Eder Luiz al principio va a ir a banda ¿no? vamos hombre eso no puede pasar oh que buena vamos a Eder bien 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 y ahora disputa si señor que pena vamos Bale tócala fuera de juego de Inzaghi bueno vamos a preparar otro cambio estoy muy muy embotellado eh me está metiendo muy atrás ha tenido ocasiones hay que decirlo y no me no le doy a hacer el cambio como un gilipollón un pipo fantástico Inzaghi vale salida es muy buena bueno para de Luis también bueno lo hemos intentado vale 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 vamos Thiago no vale bien Ochoa bien 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 creo que he defendido bien eh he tapado el pase ha tenido que disparar Ochoa la ha sacado más o menos bien y ahora si que vamos a hacer el cambio Oferto no hagas cambios en los corners esto es un juego hombre a ver vamos a darle aquí y reventado Gareth Bale reventado vamos a meter vamos a meter a Mena por ahí Kovacic reventado Kovacic reventado y ya no tenemos cambio con lo cual hemos hecho un poco el gilipollas con esto y vamos a aguantar así a Bale vamos a aguantar a Bale porque es uno de los mejores y vamos a aguantar el último cambio si para dentro de un ratito el largo está haciendo bueno lo veremos después hay que sacar este balón de aquí y hay que terminar jugadas el problema es que no llego está claro están peleando por el empate hay que ser serios la línea ya os digo es da rabia da rabia viene de Ruiz control magnífico rompemos joder y ahora mucho con Eder Ruiz madre mía que jugadita hemos hecho con Eder Ruiz esto da mucho aire al equipo y yo creo que ahora es momento de meter un balón ahí vaya en serio hay que sacarla vamos Pipo vamos Pipo Bale ponemos Izagi no ha llegado Izagi cuando cuando el delante perdón cuando el defensa estaba ya tócala vale que puta basura colega fantástico Zarabi tócala si y la saco vamos no Kovacic Bale vamos ahí hay que tener claro donde hay que tener claro no no hacer eso madre de dios nada nada no hay manera no ese balón no es para Bale ese balón no es para Gareth Bale Monzarabi no vale se le va se le va y se termina uff por favor por favor que agobio de verdad le saca un empate no se como la segunda mitad ha sido un agobio total yo se lo he podido disparar una vez creo y una mierda de Jiménez desde el centro del campo casi pero bueno creo que se ha habido aguantar con más o menos el equipo que tengo y que el rival tenía un C más de espíritu con el equipo que tenía y la línea de verdad no sé si lo habéis notado pero la línea iba al mira si 10 es el mejor al 6 6 y medio no iba más así que bueno nos sacamos un empate yo creo que trabajado trabajado sí merecido a ver yo creo pensar que sí pero bueno a mí la primera parte me gustó mucho y a la segunda pues a resistir un poco más nos ha quedado me ha faltado quizá llegar un poquito más arriba y terminar alguna jugada más eso hemos tenido un posible remate de Inzaghi en la segunda mitad eso sí es verdad y nada vamos a ver ahora ahí lo veis tenía ah él sube yo bajo ah perfecto es que como él tiene muchísimo peor equipo que yo la diferencia de equipo era brutal apenas tenía Neymar en fin bueno bajamos bajamos que me da igual no me importa la división queda pues al límite ya de la permanencia bueno me da igual me da igual porque ahora no estoy para eso quizá dentro de un par de episodios igual sí pero ahora mismo no estoy para eso así que como siempre yo creo que estaréis viendo registro ahí seguro nos vamos a ir a a ver cómo organizamos un poquito el equipo no vamos a tener que despedir a nadie nos vamos a llegar a 1500 gps y vamos a ver el entrenador esto es una cosa muy importante efectivamente lo vamos a tener que renovar y ¿quieres renovar el contrato de Almunia? sí 4600 ahí lo veis o 116 monedas yo como que 116 monedas no me apetece soltar ahora vamos a soltar los 4600 gps podremos hacer un fichaje ahora porque tenemos un un ojeador con lo cual podemos seguir ampliando ampliando plantilla y bueno seguimos teniendo al entrenador que queremos tener ¿no? así que bien creo que he hecho bien ahorrándome esos 10.000 gps creo que he hecho perfecto además por una cosa que haces bien Perto y estás ahí motivándote bueno bueno vamos a ver vamos a ver cómo queda la plantilla vamos a ver cómo queda la plantilla seguimos con 88 cosa detallito que no me gusta mucho porque me hubiese gustado tener más fijaos que Blasikowski cogemos 88 con él vamos a ver si con Bale en algún punto coño coño si es que parezco retrasado tenía que haberlo hecho antes me cago en la puta de oro es 91 y 90 tío bueno Zarabi está ahí bien Zarabi está cumpliendo de una manera pero brutal tenemos ya 90 de espíritu Jiménez que 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 estos dos centrales los voy a recuperar vamos a intentar jugarnos otro partido porque estoy motivadísimo ahora mismo tener ya 90 de espíritu es una pasada es una pasada tener 90 de espíritu vale hacemos así a los dos y tenemos para hacer un fichaje yo creo que tenemos que hacerlo mira aquí González puede cumplir puede cumplir no va a cumplir contratos es un cedido Ochoa también empiezan los problemas sobre todo con los porteros pero bueno ya tenemos un 90 de espíritu quiero decir se va Ochoa y aquí nos plantamos con 87 con Kiko Casilla y no sé si a ver neto 85 neto y a ver si tenemos alguien más tenemos otro cedido aquí eso sí tiene 65 y nos mantendría el 90 pero bueno lo importante es que ahora mismo tenemos 90 para jugar este partido lo que venga después vendrá y nos vamos a abrir ese representante rápidamente para ver que nos sale si seguimos completando un poquito la plantilla ahora fijaos que sí que os diría que me interesa una bola de bronce vale una bola de bronce que sea que tenga que se adecue bien que se adecue bien me interesa mucho me interesa más que que me salga una bola dorada ahora mismo una bola de negra ahora mismo sí porque ya tengo una base más o menos creo que tengo una base que luego hay que trabajarla y porque veis se va a tener que ir en fin Belusky bueno argentino San Lorenzo medio centro Belusky vamos a ver como cuadra estuve y luego también siempre está la baza de los cedidos que me puede dar bastante podemos hacernos una especie de getafe que siempre anda con muchos cedidos el depor también suele tener muchos cedidos si no me equivoco en la última época sobre todo el getafe que se suele nutrir mucho de de equipos grandes de cedidos de equipos grandes vale vamos a ver a Belusky como encaja y enseguida nos vamos a por el siguiente coño a por el siguiente partido ¿dónde estás Belusky? tío estás aquí creo que encajas como la mierda ¿no? bueno como la mierda no como la mierda exactamente no pero no encaja bien vamos a ser serios no encaja nada bien así que bueno pues fichaje malo fichaje malo pero señores tenemos 90 de espíritu sí señor sí señor luego lo otro que puedo hacer a ver ¿qué es aquí? 88 es demasiado es demasiado y aquí aparte que me baja la calidad no tengo delanteros me está empezando a hacer falta un delantero interesante luego tenemos aquí a Biglia que claro con 90 claro Biglia bueno es que tenemos a Thiago ¿no? Thiago 89 Thiago en el banquillo está más descansado creo que sí vamos a meter a Thiago por Kobasic vale sí vamos a ir así no 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 que me pilló 88 no 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 ¿qué estoy diciendo? no no se va a Kobasic luego Thiago para el banquillo o Biglia porque parece que Biglia bueno es que yo creo que me voy a quitar de en medio aquí a a alguien coño llevo mucho para arriba y nos vamos a quitar a este señor de aquí vamos a llegar a estos dos que nos pueden venir bien porque luego Blasikovsky incluso puede jugar en el medio y poner a alguien por banda o puede jugar de lateral en fin vamos así con Ochoa Gardoski Mendes González Zarabi Yo Afonso Kovacic Bale Blasikovsky Eder Luiz y Pipo Inzaghi a por otro partido a a a ver que sale a ver si hay suerte y y buscando las sensaciones que he tenido en la primera parte en el partido anterior bueno 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 si antes os hablaba yo de prueba de fuego ahora os hablo de aquí de oportunidad de oro rival por debajo de 400 de valoración un equipo de fortaleza como el mío vamos a ver el balón sí el uniforme no me gusta tanto pero tío que uniformes son estos pues así no sé el estadio el Trafford vamos a cambiar vamos a poner la lluvia de noche y y y vamos a ver que tiene vale un poquito más de espíritu que nosotros además bueno esta es la oportunidad de oro de platino de pero vamos allá lo dicho este partido es para ganar este partido es para ganar hay que ser agresivos que yo que sé luego empatamos pues oye se verá al fin y al cabo es la misma fortaleza de equipo con un espíritu que él tiene superior al mío y que la línea va como el Hortito Eda Luis no no lo veo claro no vi nada claro aquí sí con Gareth Bale ponemos Pipo Inzaghi va a rematar hostia que remate hostia que remate acaba de hacer que rematito de de Pipo Inzaghi portero bien situado parecía imposible ponerla ahí y sí que ha podido sigo sacando con Bale que puede ser un buen rematador el problema es que las pone muy bien fíjate que falla Kovacic aquí Kovacic tío puerta macho bueno hemos empezado bien hemos empezado bastante bien la verdad es que sí vamos Gareth llegas perfecto y fuera de juego fuera de juego pero que además ya hace Eda Luis lo que sea por no llegar y el el internet del juego más todavía por favor tío hostia ahí me ha amagado bien pero que está haciendo pero que está haciendo a ver no quiero hacer doble presión porque puede puede superarme las líneas entonces estoy aguantando un poquito ahí lo veis una por espíritu no me la debería llevar ojo problemas la saca hostia y la saca así tranquilamente ahora va a ir a banda sí hay que tapar esa pared correcto bien bien defendido juego lento no nos favorece en nada con Pipo no pero pero aquí es que se atraviesa la gente es así como funciona esto vamos González vale a ver Pipo no malo no pasa y no sé si hubiese llegado Izagi uff tenemos un rival de los que de los que espera un poquito y de los que bueno pueden llegar en algún punto a a desesperar no que suerte ha tenido que suerte menos mal un gol un gol me puede matar os lo digo en serio un gol me puede matar porque visto el tipo de bueno cómodo no ochoa ochoa ya se encarga de que haya emoción viendo el estilo de juego un gol puede ser clave porque yo lo estoy viendo de estos que meten un gol y si ahora están tardando en avanzar y demás lo cual considero de momento lícito y legal bueno luego ya lo multiplican eh Izagi levántate hijo mío vamos a ir con con Kovacic yo también estoy tardando bastante no acabo de ver las las jugadas claras ahora si con Bale para el área está claro falta muy clara y debe ser amarilla no es penalti pero debe ser amarilla me la va a lesionar a ver me molesta bastante pero como es un jugador que yo los tengo que echar después pues oye tiene esa ventaja que tengo en la serie pues la patada es tremenda a ver están atendiendo a Bale ¿verdad? bueno estos balones a veces entran a veces no en este caso no se ve que cuando tira a Kovacic no fijaos ¿veis lo que os digo? que está bien ¿no? que cada uno pueda hacer el saque que quiera por supuesto ahí jugamos y vamos a ver si llega esa pelotita sí vamos a apoyar ahí vamos a ver si damos un poco de movimiento a la gente de arriba bueno lo de Bale es que macho vamos Blasi vas a recortar ¿verdad? no no llegamos a una ahí estamos a punto de robar sí ahí robamos venga va nada es que estoy un poco desesperado porque como no esto es lo que provoca este estilo de jugador que ya sabéis que a mí no me gusta una mierda una cosa es a ver bueno cuando me gane ya lo criticaré más es que te desespera un poquito que sí que esto son cosas del juego ¿no? que te permite hacerlas pero no sé tío un poco demasiado para mí ¿eh? nada no he podido meter ni pase ni nada va a repetir aquí se ha equivocado pero no podemos robar nada vale lo hemos visto ahí nada ahora para banda desesperante tengo la sensación no es fuera del juego bien bien tengo la sensación de dos cosas y espero que una no se cumpla ahora bien Kogasich vale vamos a ver si salimos ahora Blasikovsky ahora sí Pipo al límite va a llegar Inzaghi hostia puta el palo qué mala suerte tío qué mala y no sale fijaos cómo me espera ¿eh? a la hora de de salir con la pelota hemos tenido la jugada que ha sido creo que muy buena llega muy bien Inzaghi de verdad de verdad fijaos esto da un poquito de rabia fijaos en lo que se ha convertido en la primera parte pues donde yo he tirado una vez a portería es que ni lo sé yo cuatro yo no sé dónde saco esas cuatro y un remate de Inzaghi y otro de Kogasich y luego el tres sí 67% de posesión estará tan contento con esto pero da un poquito de rabia a mí me da un poquito de rabia hemos tenido uno a cero y la sensación que tenía yo antes os decía es que si yo meto gol creo que el partido se abre mucho y si él mete gol creo que perdí o sea yo creo que estaréis conmigo que con estos jugadores yo creo que es lo que buscan o sea meterte un gol y luego estar todo el día haciendo lo que hacen ahora pero multiplicado por 10 bien Bale vamos a jugar ahí y ahí vale quizá debería tirar algún desmarque con los delanteros bueno Parinzaghi es bueno Pipo ahí peleando lo vemos con Bale esa pelota no es la mejor metemos vamos a Eder bueno corner forzamos un corner venga va a ver si tenemos un poquito de suerte en este tipo de jugadas la va a seguir poniendo Bale es que estamos creando ocasiones con los saques de corner de Bale vale viene perfecto Eder Luis pero 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 no que no joder vale ahí se va al suelo no conseguimos la la jugada tapamos el centro tapamos todo pero aún así Vlasikovsky no llega ojo ahora fantástico Jiménez vamos a con Gareth Bale mala jugada pero bueno mala jugada estoy bastante desesperadillo pero mala jugada por eso si aguanto un poco ahí puedo hacer muchas más cosas fantástica la ayuda de Bale fenomenal ahora si Pipo va con un poquito de ventaja oh maya señor toma ya madre mía en la jugada más no sé más no normal o sea tampoco mala no pero pero yo no me lo esperaba una jugada normalilla recuperamos con Bale pasa el hueco para Izagi vamos a hacer algún cambio y luego llega muy bien Eder Luis vamos a buscar la saco con él a intentar anticiparnos y bueno Kovacic yo creo que es el momento de Tiago o Biglia sí vamos a meter a Tiago vamos a perder un par de de puntos de espíritu pero vale se mete en estrategia ahora a ver qué hace vamos a perder un par de puntitos de espíritu pero metemos gente fresca y yo creo que es mejor creo al fin y al cabo antes perdíamos dos con él respecto a él perdemos cuatro él no sé qué está haciendo porque desde luego en estrategia no está tocando nada nada de nada no sé si es que está mirando lo que hago yo voy a darle por si acaso a ver si se anima y conseguimos un empate de verdad un empate no sé si merecido o no de verdad os juro que no lo sé pero que viene muy bien ante un estilo de jugador con el que odio jugar ahora vamos a ver vale ahora vamos a ver si el si el estilo de jugador cambia estilo de juego cambia o no quiero decir qué buscaba antes y ahora cambia que no lo sé vamos Pipo vamos Pipo fantástico Inzaghi fantástico Inzaghi bien Blazikovsky vamos a repetir con él no pero ahí no he dicho repetir qué cojones qué cojones va a pasar algo y yo no quiero que pase madre mía cómodo aquí madre mía la que he hecho ahí o sea lo que ha pasado ahí no sé no sé si lo he hecho yo o no vamos con Bale toca la Bale toca la Bale vale Bale y la saco y la saco vamos Pipo bueno bien peleada vale no recorta buen balón atrás pero salimos fantástico viene Eder viene Eder te lo has ganado chaval te lo has ganado para dentro sí señor tiro controlado esta vez no falla como con Inzaghi antes sí señor ahí está 2 a 0 se rompe el partido y lo tenemos vamos a hacer otro cambio bueno Ederlips está muy cansado pero quizá sean otras posiciones más importantes en este caso vamos a dar un poquito descanso a Bale no mucho pero vamos a meter ahí a Gese vamos a hacer doble cambio y vamos a quitar a Blazikovski también vamos a dejar Ederlips que quizá suena un poquito mal pero es un jugador un poquito más secundario bajamos 10 puntos con respecto al rival pero nos quedan 15 minutitos de juego que si estamos un poquito arropados ahí atrás y si el jugador sigue con su estilo de juego que era lento que era provocar que fueses hacia él pues bueno en teoría deberíamos deberíamos poder mantener el resultado porque ya por lo que él tarda en hacer las jugadas Zarabi vale la saco la saco estaba pensando en jugar a Banda que creo que habría podido hacerlo pero un poco arriesgado bien Tiago vamos Tiago de nuevo se va a ir por aquí no la vamos a volver a sacar Gardos está súper entero Beninzaghi la línea va como va también va súper o sea es como que los movimientos los tienes que predecir un poquito vale está bueno tengo que decir una cosa he de reconocer que él sigue con su mismo estilo de juego con lo cual al menos es es mantener la es que no se puede tío vale ocho va uff hostia es mantener la filosofía no se puede con cómo está la línea ya al principio era jugable ahora está casi 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 injugable hay que mantenerse duros fuertes González está reventadísimo ya se va a ir está después de este partido se va a ir bueno bueno Jiménez va a ser Pipo bien Inzaghi vamos a ir con con Tiago no podemos salir lo hemos visto ocho a cómodo lo hemos visto pero no ha llegado Jiménez estamos ahora embotellados uff también creo que me lo he buscado un poquito porque tiene un pase tiene un pase no lo ha visto no lo ha visto ahora yo la cuelgo claro que sí hombre claro que sí 2 a 1 a sufrir hasta el final la cuelgo con el Zalabi tenía un pase ahí de la muerte bueno de la muerte como por delante del jugador quiso tirar al final ha hecho el gol y y vamos a sufrir hasta el final voy a meter un baloncito ahí quizá demasiado fuerte es posible ahí si la centras ahí si la centras qué pena bueno va a pegarle va a pegarle claro porque es que si no 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 bueno ojo eh hay que salir con alguien va a ser Tiago muy rápido este futbolista pero con Tiago no uff menos mal se acabó joder qué tonto soy por darle en vez de darle a la X lo que pasa que si le doy a la X ahí yo creo que la manda fuera de banda bueno pues al final fijaos nos llevamos un partido contra un rival incomodísimo yo tengo que reconocerlo odio este tipo de rivales no lo soporto este por lo menos ha tenido ha seguido con su criterio que era seguir haciendo lo mismo eso yo creo que habla bien de su parte aunque insisto yo creo para mí el juego de PS es diferente a esto porque fue como que muchas veces no te da opción o tienes muchísimas menos opciones de combatir este juego tengo que decir también en su favor que la línea si a él le iba tan mal como a mí te invita más a hacer ese tipo de jugadas eso también es verdad porque yo por ejemplo ya sabéis que yo siempre intento ir hacia adelante por ejemplo la jugada de centro del campo yo si la paso al portero y espero a que llegue que es lo que el 90% desgraciadamente de la comunidad que hay online empezaría el partido ya lo gané o sea el partido ya lo gané pero no me gusta jugar así me gusta jugar al ataque me gusta crear jugadas y me gusta que no sé un tú a tú entre el rival oye ¿quién es mejor haciendo jugadas de ataque que yo? pues que me gane ¿quién es peor? pues ganaré yo bueno y nos llevamos 5 puntitos que poco me importa de momento aunque ya estamos con el espíritu que yo quería que yo buscaba él baja a 5 y bueno nos metemos así está en la división así fíjate a 5 puntitos del ascenso con 9 por disputar prácticamente imposible práctica prácticamente imposible permanecer más que nada por cómo van por los rivales que me puedo encontrar no o sea a ver posibilidades ahí tengo que sacar 5 puntos en 3 partidos pero si yo estuviese así con un 99 de espíritu y con Robben Alexis Sánchez en fin los jugadores que tenía antes y a Ture y demás yo os diría ojo que vamos lo tengo bien pero ahora mismo muy complicado ¿no? un empate ya te obliga a a ganar a sacar 4 puntos en los siguientes partidos es decir a no perder pero bueno lo importante es también los partidos que llevo jugados hasta ahora los partidos que llevo ganados y de momento pues la racha va muy bien llevamos llevamos 1, 2, 3 seguidos sin perder hemos perdido 1 y luego hemos encadenado otros 3 seguidos sin perder esto es como quería yo que fuese la serie con incorporaciones nuevas fichajes continuos manteniendo un espíritu así es como quería que fuese la serie el registro se irá ampliando porque me está gustando bastante y veremos todos los cuadros que pasan veremos si alguno repite o si no repite vamos a ver que hago con las estadísticas de Inzaghi porque yo no sé si las habéis visto antes o no deduzco que no porque me va a ser muy complicado o bueno o tardaré bastante en repasar todos los partidos que ha jugado Inzaghi y sobre todo los goles y las asistencias lo que más me va a costar son las asistencias porque de Inzaghi me marca todo todo lo que yo tenía antes como yo lo tenía antes entonces me marca no sé si 70 partidos 80 y tampoco quiero poner esas estadísticas entonces voy a intentar mirarme los partidos repasarlo poner sus estadísticas completas y de ahí en adelante tirar para adelante porque todos los demás son incorporaciones nuevas en fin espero que os haya gustado como siempre si os gusta lo que veis podéis apoyarlo con un like si os gusta el canal podéis suscribiros también tendréis el enlace de la suscripción en la descripción del vídeo en la descripción siempre suele haber bastantes cosas tendréis toda la serie también en la descripción por si la queréis repasar o ver y nada más ya sabéis que me podéis seguir en twitter arroba fechuchanel y poquito más agradeceros todo el apoyo que le dais nos vemos en el siguiente hasta la próxima chao